Bienvenidos a Educarte Familia. Bueno, aquí estamos con un nuevo video presentación. Acá estamos con Cecilia y con Constanza. Bienvenidas, ¿cómo están? Hola, gracias. Muy bien, Judith. Saludos a todos de Educarte Familia. Gracias, muchas gracias. Estamos acá con ellas que nos van a contar un poquito en qué consiste este proyecto que están iniciando de historias de aprendizaje más allá de la escuela. ¿Qué las motivó, chicas, con iniciar y emprender este proyecto? Bueno, estamos haciendo este libro que reúne historias de aprendizaje sin escuela, como bien dijiste, y nos motivó el hacer un puente entre familias que hacen del mundo el lugar de aprendizaje y de todas sus actividades un espacio de aprendizaje para contactarlas con otras familias que están en búsqueda de alternativas de aprendizaje más libre. Que trata de conectar personas que están transitando con malestares en la escolaridad tradicional, que vean y que quieren, están investigando y quieren ir armando un modo de vida diferente, que puedan tener estos espejitos, estos testimonios, y también artículos de análisis y de investigación para, bueno, contar con más apoyo y más información. Muy interesante, realmente este aporte, me imagino que habrán aprendido muchísimo con tantas experiencias, nos gustaría que nos puedan compartir un poquito su aprendizaje, qué fue lo que aprendieron, cuál es el aporte de esta publicación. Bueno, nosotras somos las compiladoras y las editoras de este libro, así que contactamos personas que ya conocíamos, o algunas que nos pasaron los contactos para conocer, para justamente reflejar sus historias, porque venimos transitando el mundo de la educación alternativa y el mundo de los libros también, y este proyecto para nosotros es como, por lo menos para mí, es como poner, como juntar esas dos áreas que tienen mucho que ver conmigo, ¿no? De la investigación en educación y del mundo de los libros y de la edición. Así que fue muy enriquecedor el ida y vuelta de los textos con cada autor, con cada autora, y pidiéndoles en dónde ahondar, en qué desarrollar, para, siempre pensando en el lector, ¿no? Y las lectoras para que esa información sea nutricia, y así como también lo fue para nosotras, leer todos los artículos y todos los testimonios. Así que, y el aporte es el que contaba Ceci, esto de hacer un puente, de brindar información, de brindar testimonios, de mostrar cómo cada recorrido es único, pero nos puede inspirar el recorrido de otro, que no va a ser el mismo que el mío, pero, pero bueno, me sirve para sacarme dudas, miedos, inseguridades, y ver cómo funciona esto de aprender sin acudir a una institución, a una escuela, con todo lo que eso implica. Maravilloso, chicas, la verdad que, bueno, las felicito. Acá nombrabas, Constanza, y bueno, que hubo participación, ¿cierto?, de otras personas en la construcción de este proyecto. ¿Podrías nombrar algunas de las que participaron? Sí, desde un inicio tuvimos el acompañamiento de Sandra Maglou, ahí ella también brinda su testimonio en el libro, pero además algunos de los contactos vinieron a través de ella, también hay, además de testimonios, hay artículos que hablan del tema desde una mirada más analítica y global, y en esas aportaciones tenemos algunos referentes, también como Ivonne Laborda, Germán Doín, Simón Martínez, Rebo, que hablan sobre la desescolarización, haciendo como un recorrido histórico y actual. De este término está Gustavo Esteba, también que es el fundador de la Universidad de la Tierra, que cuenta sobre esta experiencia de aprendizaje libre y autónomo, y sobre algunas otras, está Raúl Civechi, que viene más de los movimientos sociales, y entonces cuenta cómo estos espacios de lucha también son espacios de aprendizaje. Bueno, así que bueno, ahí hay una gran diversidad de miradas, qué nutricio, qué enriquecedor, ¿verdad? Sí, hay miradas más desde, bueno, desde la crianza respetuosa, y desde las necesidades de los niños, desde la psicología, y centradas en el desarrollo personal, y hay miradas desde lo social, desde lo político, así que está... Una amplia construcción, digamos. Para recibir más información sobre este proyecto, más allá de la Escuela Historias de Aprendizaje Libre, los invitamos a que se suscriban a la plataforma educativa educartefamilia.com, denle me gusta a este video, y compártanlo con todos sus contactos. De esta manera estarán colaborando con el financiamiento colectivo de este proyecto, y también con el crecimiento de todos los que formamos parte de esta comunidad. Los invitamos a que nos acompañen. Educartefamilia los saluda, hasta nuestra próxima sesión, gracias a todos por confiar.